¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué hay detrás de esa puerta? No llames. No preguntes. Nadie responde. Nada puede abrirla. Ni la ganzúa de la curiosidad. Ni la llavecita de la razón. Ni el martillo de la paciencia. Nada puede abrirla. No hables. No preguntes. Acércate. Ven a la oreja. No oyes una respiración. Siempre. No. 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 Allá. Del otro lado. Alguien como tú pregunta ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué hay detrás de esa puerta?